Oh, blanca Navidad, sueño y por la nieve acreditó. Blanca es mi quimera y es mi sanguera de paz y de puro andor. Oh, blanca Navidad, lleve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia. Oh, blanca Navidad, lleve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. Where the tree top of the leaf set and children we set to hear sleigh bells in the snow. Oh, blanca Navidad, lleve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia. Oh, blanca Navidad, lleve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia. Oh, blanca Navidad, lleve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia. Oh, blanca, al llegar la blanca Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!